Bueno, pues aquí les comparto otro video. Estos son los especiales que tenemos ahorita en el periodo 5. Y aquí les muestro cómo tú puedes emprender un negocio en Princess House. ¿Qué se necesita? Ahorita está la promoción del depósito de tan solo 24 dólares. Este es lo que van a recibir al registrarse en la compañía. ¿Qué se ocupa? Nombre completo, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección y el depósito de 24 dólares. Bueno, pues aquí incluye el equipo de inicio, la tabla, la espátula, el sartén de 10 pulgadas con antiadherente, la de 2.5 cuartos de la vida sana, este hermoso refractario para guardar comidas, el cuchillo y la batidora manual 4 en 1 que sirve para picar, machacar, rayar, este, pues ahí está. Este es el equipo de inicio. Cuando una persona se registra, ese es lo que va a recibir. Ahora, al meter una orden de 1,500, van a recibir un regalo más un cheque. Este es un paquete ya armado que está valorado más de 5,000 dólares, pero se están ahorrando el 50% y solo van a pagar 2,350. ¿Qué incluye este paquete? Incluye la cacerola de 12 pulgadas, la de 2.5 cuartos de vida sana. Estas son las de vida sana, las que tienen valvulitas. Incluye también la de 6 cuartos de la línea Tripli, la de 5 cuartos de la línea clásica, la de 12 pulgadas, que es un sartén de la Healthy Cook Solution. Van a llevarse también este sartén de 9 pulgadas, la cacerola de 14 cuartos de la vida sana. Está muy hermoso. La licuadora, este es algo que no debe de faltar en la cocina. La olla de 15 cuartos, este es artículo nuevo de la línea Tripli. Así que aprovechenlo porque incluye 3 vaporeras. La de 32 cuartos con su parrilla y su divisor. La de 25 cuartos con su parrilla. La de 60 cuartos con su cucharón. Y la vajilla de 16 piezas de Marbella. Así, como pueden ver, también incluye este aceitera, que también es artículo nuevo y no está en el catálogo. Miren nada más qué belleza. Este es para colar el aceite y para reusarlos. Así que aprovechen porque aquí también va un regalo, que es el sartén de 3 cuartos. Al comprar este paquete, se van a llevar un regalito, que es el sartén de 3 cuartos. Miren nada más qué belleza. Todo esto por tan solo 2,350. Con esto ustedes se reclutan con este paquete. Y se van a llevar otro regalo por comprar o por vender este paquete. Se van a llevar otro regalo que es la licuadora más un cheque de 230 dólares. Así que no pueden desaprovechar esta oportunidad.